Hola amigos y amigas de Facebook, Natalie Lara con Keller Williams y estoy en Frisco, Texas hoy y te voy a mostrar una casa en una comunidad que es nueva construcción y esta casa está en el proceso que van a empezar a trabajar por afuera y también poner las paredes adentro. En este momento no puedo entrar porque necesito poner el hard hat, no sé cómo eso se dice en español, pero ahí me entienden. Bueno, no quiero tomar tanto tiempo de ustedes hoy, sí quería compartir con ustedes que recién recibí mi certificación en ayudar a la gente en comprar casa de nueva construcción y lo que eso significa es que te puedo ayudar en varias partes del proceso de comprar casa de nueva construcción. Nueva construcción no solamente es para gente que tiene el 20% de down, hay varias opciones de financiamiento y me gustaría la oportunidad hablar con usted un poquito más sobre eso. Me pueden llamar directamente al 954-274-7652 o también puede ir por mi página de web a natalilara.com. Espero que todos están bien y que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias.